Nosotros somos Ráfaga, estamos en Bahía Troula y te presentamos esta canción, No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, 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 no te vayas te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. No, 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 no te vayas te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera, mi vida entera. No, 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 no te vayas te lo pido, por favor, no, eres tú la que me llena de pasión, 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 eres tú la que No te vayas, te lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. Eres tú mi luz, mi vida entera. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. Eres tú mi luz, mi vida entera. Mi vida entera. Mi vida entera.